¿Cómo sigue el calendario a propósito de ello? Rosario, a pesar que está en plan de obras, está absolutamente confirmado. O sea, detienen las obras, corren ustedes y después prosiguen. Estaba previsto que empezaran las obras. También está previsto que la parte que empezaron la van a terminar para que nosotros podamos correr. Lo que están haciendo es ensanchando la recta principal. Las obras están bastante avanzadas. Con lo cual, el día 20 de agosto vamos a Rosario, vamos a cumplir con nuestro compromiso anual en Rosario que venimos haciendo hace ya muchos años. El 15 de septiembre vamos a Roca, como estaba previsto también el año pasado. Desde noviembre del año pasado, cuando anunciamos el calendario, vamos a Roca. Tengo ahí un chisporroteo porque hace dos semanas el turismo nacional anunció que va a ir a correr a Viedma el mismo fin de semana. Es decir, va a correr en la misma provincia, a 300 kilómetros. Anunció hace dos semanas, cambió la fecha. Viedma era sierra de campeonato. Van a ir a correr ahí. Con lo cual, es una lástima para la provincia de Río Negro. Pero bueno, vamos a cumplir el compromiso. La gente del Autónoma de Roca estaba bastante molesta porque, digamos, para ellos que trabajan en la promoción de un par de meses antes y tienen todo un esquema armado para la difusión de la carrera, se le presenta en su misma provincia otra carrera a nivel nacional. Pero bueno, son las cosas a las cuales nos tiene acostumbrado nuestro automovilismo deportivo. En esta fecha hoy nosotros... Y por el que me parece que de una vez por todas tienen que juntarse los principales dirigentes, Alejandro. Yo no sé, pasa el tiempo... Hablando y no sé, imposible. Que no se conocieran. De algún punto, este tema de los calendarios es un viejo tema que todavía está sin resolver. O sea, hoy nosotros teníamos que estar corriendo. Nosotros íbamos a correr en Concordia, era la fecha alternativa al autor del 9 de julio, si el 9 de julio no se asfaltaba. Nosotros hoy corríamos en las termas. Y no pudimos correr en las termas porque después de haber puesto nuestra fecha, que la pusimos en noviembre del año pasado, el turismo nacional fue a correr la semana pasada con el WTCC. Con lo cual no íbamos a ir a la semana siguiente a correr nosotros. Y ahora nos pasa esto con Viedma. Digamos, nosotros vamos a correr igual y lo que tienen que entender es que esto no le hace bien al automovilismo. Y creo que de una vez por todas el ente fiscalizador tiene que resolver también sobre estas cosas. Más allá de que nosotros nos juntemos, que es cierto, tenemos que hacerlo. Nosotros ya presentamos nuestro calendario para el año que viene el Automóvil Club Argentino. Lo presentamos la semana pasada. Con todas las fechas, el 4 de marzo. Con todas las fechas y los lugares. Con los autódromos, concretadas, las fechas y los lugares. Estamos, hoy es 23 de julio. Bueno, cuando el Automóvil Club apruebe el calendario, vos lo vas a conocer y lo va a conocer toda la audiencia. Vamos a ver qué pasa después, si se cumple. Lo que no puede pasar es que estamos todos sabiendo cuándo y dónde vamos a ir a correr y que después se ponga una carrera una semana antes. Esto es algo que hace mal. Vamos a correr a Rosario, vamos a correr a Roca, vamos a correr a Oberá en octubre. En noviembre estaba previsto el 9 de julio. Yo creo que las obras no van a estar terminadas. Algo han anunciado ya. Yo estuve reunido con el Intendente hace dos semanas. La carrera alternativa era Concordia. Bueno, estamos aquí en Concordia ahora. Vamos a resolver qué hacemos en noviembre. Tengo dos alternativas muy firmes. Y el cierre, bueno, está confirmado que es Buenos Aires, pero tenemos una invitación en San Juan para ir a correr de noche, a cerrar el calendario en San Juan, el 3 de diciembre. Ellos festejan el aniversario del club y es un año en lo deportivo muy importante para la provincia de San Juan. Están trabajando durísimamente para poder iluminar el autódromo. Yo he ido un par de veces a la fiesta del sol de noche. Es un lugar único. Tenemos previsto hacer todo un evento de luz y sonido, pero bueno, dependiendo de que las obras se puedan hacer, dependiendo de que el autónomo del club argentino apruebe, ir a correr de noche no es una cosa fácil. Y si no, bueno, en principio haremos Buenos Aires, tenemos una invitación para ir al Pinar. Estoy analizando la alternativa de hacer el Pinar en noviembre y hacer San Juan o Buenos Aires en diciembre. Vamos a ver.